¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga. Estamos cada vez más cerca de llegar al partido del fin de semana contra Sociedad Deportiva Aucas. Así que vamos a hablar un poquito del partido. Ayer el conjunto oriental resbaló y bueno, se empieza a hablar de que capaz ahora se desquitan con nosotros. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Pero antes de meterme a hablar un poquito ya de lo que puede pasar en el Superclásico, arranquemos hablando de un dato bastante llamativo. Resulta que Liga actualmente tiene el jugador más caro de toda la competencia. Así que repasemos a analizar este nombre y claro, a pensar qué se puede esperar de aquí en adelante. El día de hoy, en la cuenta de Estudio Fútbol, se armó el top 5 de los jugadores más caros del torneo nacional. Y ojo, ¿quién ocupaba el primer lugar de esa tabla? Ángel González. El argentino que llegó hace menos de un mes, que si bien es cierto ya debutó, claramente no se puede ver todavía la mejor versión de este futbolista, todavía adaptándose a la altura. 2.3 millones de euros que nos estaría dando casi casi la misma cifra. Hoy el dólar y el euro están bastante bastante parejos, así que no nos compliquemos. 2.3 millones es lo que cuesta Ángel González. Vaya, porque Liga normalmente nos tiene algo acostumbrados a que cuando hablamos de fichajes en cada mercado de transferencias, por poco y somos el equipo más pobrecito de toda la Liga Pro, no nos alcanza para fichar a absolutamente nadie. Pero resulta que ahora tenemos a uno de los jugadores más caros. Hay que recalcar que este es un costo aproximado, que probablemente Liga no pagó todo esto, incluso tomando en cuenta que se habla de que tan solo se compró el 80% del pase. Pero un jugador que cuesta esto, obviamente en el mercado se cotiza bien. Estaríamos hablando además de que es probablemente uno de los jugadores mejor pagados actualmente en la plantilla de Liga Deportiva Universitaria. Llamativo y también hay que ponerle un poquito de presión al jugador, porque es el más caro. Y si bien es cierto, no le vamos a pedir que el primer partido haga cinco goles. El segundo partido y sobre todo este tan importante contra Aucas, sí, sí deberíamos exigirle una muy buena versión ya a Ángel González en el Gonzalo Pozorripal. Da su costo, claramente lo obliga a aquello. Hablemos un poquito de lo que puede pasar este fin de semana. Ojo, empezó a circular una posible alineación de Liga Deportiva Universitaria. Todavía tengo una duda por uno de los volantes centrales. Liga claramente cambiaría su modelo para este partido, lo que me parece bastante sensato, entendiendo claramente que el rival de este fin de semana es mucho más fuerte que técnico universitario. Así se paró Liga el anterior partido, básicamente con cinco atacantes. Obviamente en ese sentido, técnico universitario podía ser superado. Acá, contra un equipo contra Aucas, no puedes tomarte tantas licencias. Cuatro, dos, tres, uno. Obviamente sin dejarlo fuera a Alexander Domínguez. La duda más importante ahora mismo es el acompañante de Ezequiel Piovin. Ojo, hay una versión que nos habla de Sebastián González, después del buen partido realizado con técnico universitario, entendiendo que puede haber una motivación. Quizás no sea tan descabellado pensar en Sebastián arrancando el partido. Asimismo, hay otra versión que nos habla de Óscar Zambrano. Es decir, Liga Deportiva Universitaria, si juntamos estas dos versiones, entendemos que definitivamente va a poner doble volante central, doble medio centro, para intentar contener un poquito mejor a Sociedad Deportiva Aucas. El tema es el nombre propio, todavía no lo tenemos tan claro. Otra novedad dentro del once que puede presentar Luis Francisco Subeldía es la salida de Dani Luna, que venía jugando por este sector de la cancha como extremo izquierdo, como interior. Sabemos que su principal fortaleza es la de recibir acá, lanzar diagonales, juntarse mucho por dentro, porque esas son sus características. Lo cierto es que el último partido fue bastante discreto de Dani Luna, como que no termina de engranar en el equipo de Luis Francisco Subeldía. Y claro, tampoco es que ha ayudado demasiado el equipo, pero saldría y se jugaría con Alvarado. Titular sería Ángel González en este sector de la cancha como extremo. Y acá, Michael Hoyos y Tomás Molina. Obviamente los podemos imaginar de esta forma, que es bastante lógica. La otra es así, 1-4-4-2, que tampoco es tan descabellado. Es más, si nos vamos un poquito más atrás, tenemos bastante claro en la primera etapa que el Tomás Molina junto a Michael Hoyos fue lo que mejores resultados nos dio en cuanto a producción ofensiva. Así se está pensando el partido para el fin de semana del lado de Liga Deportiva Universitaria. Después, en el lado de Sociedad Deportiva Aucas, seguramente todavía existen varias dudas. Obviamente la derrota de ayer en el marco de la Copa Ecuador es algo que definitivamente afecta. Y quizás se replanteen uno o dos nombres para el fin de semana. Veremos. Ojo, si hay línea de tres en Aucas, con Kangá, con Adé, con Romero, es obligatorio que Hoyos tenga más bien esta postura y no tanto acá. Mucho más cerca de Molina para generar un poquito de mano a mano en cuanto a los centrales, dejando uno solo libre. Ahí va a ser importante como ataque González, como ataque Alvarado y cuál de los mediocampistas además pueda sumarse al bloque ofensivo. Veremos al final qué es lo que pone Liga Deportiva Universitaria el fin de semana y también estaremos muy atentos a cuál va a ser la postura de Sociedad Deportiva Aucas. Y de esta manera llegamos a la parte final de este video. Recuerden que los boletos se venden mañana. Ojo, solo mañana y serán vendidas en la boletería de AFNA que queda por la Universidad Católica. Tengan en cuenta esto. Claro, si después quieren arriesgarse el día domingo a buscar una entrada ya en el Gonzalo Pozo, probablemente sea un poquito más complicado y sobre todo más caro. Fácil, yo creo que la reventa puede estarse subiendo a 10, 12 dólares una general. Así que mañana es un buen momento para adquirir los boletos. De esta manera llegamos a la parte final. Gracias por haber visto este video. No olviden comentar en la parte de abajo. Espero, si mi internet revive porque estoy otra vez con problemas, poder hacer un directo y seguir conversando de esto en horas claves previo al Super Clásico. Gracias y hasta la próxima. Gracias.